Las pruebas psicométricas aplicadas en el proceso de reclutamiento y selección de personal permiten conocer mejor la adecuación de los candidatos. Pero, ¿qué son y cuáles son los mejores tipos de test psicométricos hoy? José Alaniz, orientador psicológico, explica en qué consiste. Esto de la psicometría, te puedo decir que Nicaragua inició a partir del 2000. Posiblemente ya habían empresas que lo hacían antes del 2000, pero era muy poca. O sea, generalmente, antiguamente lo que se hacía era que vos llevabas tu currículum, te lo recepcionaban en físico, te llamaban, hacían la verificación de referencias con las referencias que vos ponías en el currículum, y te hacían una entrevista tradicional de, a ver, cuénteme qué fue lo que usted hizo en su antiguo trabajo, por qué razón se salió, cuántos años de experiencia tiene, y luego, al buen ojo de cubero, la persona seleccionaba al que creía que era el mejor o la mejor candidata para el puesto que estaba reclutando. Sin embargo, todo eso se ha venido modernizando a raíz de la salida de lo que hoy llamamos en la gestión del talento humano, las competencias. Seguramente aquí van a haber como muchos autores como Maclellan, Martha Allen, entre otros, que han hablado de lo que son las competencias laborales. Entonces, a raíz de ahí, y de la gestión por competencia, es que se ha venido perfilando la necesidad de que las entrevistas sean conductuales, sean situacionales, y que a eso se le sume lo que en psicología se conoce como psicometría, que es la ciencia del comportamiento aplicada a la métrica, es decir, a lo de medir. ¿Y qué es lo que medimos? Pues medimos la inteligencia a través de un Raven, a través de un Dominó, de un Otis, medimos la personalidad a través de un Meyer Breach, a través de un 16PF o de un Gordon. Para obtener resultados cercanos a la realidad, las pruebas psicométricas deben aplicarse en un ambiente cómodo, cerrado y tranquilo, explica el experto. No puedes mentir, porque si mentí, el único que se están mintiendo son vos mismos. Porque al final, los resultados de la prueba se contrastan con tu currículum y con tu desenvolvimiento durante la entrevista laboral. Y si hay algo que no encaja, está out del proceso. Entonces, no hay que tener miedo, no hay que tener ansiedad, sí tener la disponibilidad y la apertura para poderlos contestar, tener el tiempo y el lugar adecuado para hacerlo. No hacerlo desde tu celular, si te los mandan por correo electrónico, sino hacerlo desde tu computador en tu casa o irte a un cibercafé. Para Noticias 12, Gloria Campos.